¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, vos andas agarrando las cosas, yo mientras voy a ir saludando a los chicos No, no puedo no saludarlos, así que por favor, por favor Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! Puedo caminar, puedo caminar, andaba a pedir un remis y así no tenemos que esperar mucho tiempo Sí, 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 también avísale a tu mamá, avísale a mi papá, avísale a tus hermanos, avísale a todos Sí, sí, anda tranquilo Yo me voy a quedar acá Anda, anda Ay, chicos, llegó el momento, estoy muerta de miedo Me parece que nos vamos a ver en el hospital Sí, chicos, los espero allá Sí, anda, anda a avisar, anda a avisar, tranquilo, tranquilo No, 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 no... Ay, yo no, 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 no ¿Está todo bien? Ah, hola, ¿cómo está? Sí, creo, creo que llegó el momento Ay, gracias, gracias Sí, dígame qué, qué es lo que tengo que hacer Ah, bueno, bueno, simplemente es esperar ahora, nada más Bueno, ok, vamos tranquilos entonces Sí, ya sé que, ya sé, pero igual tenemos que estar tranquilos, no sirve de nada ponerse histéricos Ay, oh sí, oh sí Vos quedate tranquilo, no va a pasar nada Solamente van a llevarme a la habitación, nada más A esperar Sí, 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 sí Vos llena los papeles rápido, tranquilo, llenalos bien Y yo te espero en la habitación No pasa nada malo En serio Ay, loco Sí, es en el segundo piso Dale, te espero allá Oh, qué lindo es este lugar Está muy limpio Sí A ver Me va a llevar a mi habitación Ah, después voy a conocer al doctor Ah, genial, a todo el equipo Ah, perfecto Ah, quiere que me... Que me cambie Perfecto, sí, sí, sí No, no hay problema Me cambió, no hay ningún problema Bueno Esto es lo que me tengo que poner Bueno, bueno A ver, permiso Listo Ahí está Ah, genial Ay Es cómoda la cama Sí, está bastante cómoda Bueno Va a llamar al doctor Para que me haga un chequeo Bárbaro, bárbaro Lo espero acá entonces Gracias Tranquilo No pasó nada Ve, solamente me hicieron poner un camisón Y... Y nada Estoy acá esperando que venga el doctor A hacer un chequeo Nada más Sí, estoy bien Estoy bien No me duele nada Estoy tranquila Así que quédate tranquilo Por favor Ay ¿En serio te vas a sentar ahí? Bueno Está bien Séntate donde quieras La verdad que En este momento No me importa Hola doctor Buenas noches Ah, bueno Vamos a hacer un chequeo Para ver cómo está todo Sí, ya sé Es un osito medio cobarde Bueno Vamos a hacer el chequeo Para ver que Que esté todo bien Vamos Tranquilos Sí, sí Estoy Estoy un poco Ansiosa Estoy bastante nerviosa Debo Admitirlo Está bien Bueno Eso me pone contenta Saber que están bien Me va a revisar A ver Está todo perfecto ¿Qué? ¿Ya? 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 No ¿No puede esperar Un ratito más? Es que Bueno Está bien Si es ya Es ya Así que Bueno Bueno Yo Me quedo sentadita Quieta Bueno Está bien Está bien Oh sí Llegó el momento Sí Sí Bueno Si van a ir a buscar Al equipo médico Y ahora me llevan Hacia la sala Para 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 que nazcan Sí 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 Bueno Bueno Eh Esperemos Esperemos Estamos Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Bueno A esperar Nada más A esperar Bueno Está bien Está bien Qué nervios Qué nervios Hola Permiso Sí Me acuesto No me gusta Qué emoción Sí Se le fue Todo el miedo De golpe A todos ¿No? Sí Agárralo No tengas miedo No se va a caer Bueno Gracias Sí Lo llamo Si necesito algo Sí Son hermosos Son Realmente Lindos Mira Esas caritas Son tan Chiquititos Ay Ay Chicos El momento Que todos Han estado Esperando Durante Tanto Tiempo Por fin Llegó Acá están Acá están Nuestros bebés Sí Y están Hermosos Ay Sí Me voy a levantar De a poquito Ay Sí Están divinos Ay Mira Ay Tenemos que elegir El nombre Al fin Y a cabo No elegimos Los nombres Ay Sí Sí Chicos Recuerden Suscribirse Dejar Like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta hermosa Familia Y no se olviden De activar La campanita Para no perderse Ningún Video Y chicos Recuerden Una meta De 1500 Like Para ver Cómo continúa Esta historia Y pueden dejar En los comentarios Qué nombres Pueden tener Estos dos Bebotes Chicos Ya saben Que los queremos Muchísimo Nos estamos viendo En un ratito Chiquitito Nada más Chao Chao Si te ha gustado El video No olvides Dejar Like Comentar Y compartir Para que siga Creciendo Esta familia Chao